Este es un informe especial Atención a este reporte de lo ocurrido en Olancho Allá han asesinado a un guardia de seguridad dentro de su vivienda en el barrio La Trinidad en Catacamas El fallecido fue identificado como José Luis Fernández Valderramos de 27 años de edad Quien se preparaba para ir a su trabajo cuando desconocidos llegaron a su casa y lo mataron de múltiples impactos de bala Nuestro compañero Nino Jonathan Rubí se trasladó hasta la zona para darle cobertura a esta lamentable noticia De igual manera Ramón Maldonado como avance informativo desde la ciudad de La Ceiba nos reporta que una persona ha sido encontrada muerta dentro del río Danto Una persona ha sido encontrada muerta dentro del río Danto en la ciudad de La Ceiba Se desconoce que habría provocado la muerte ya el equipo de HCH está llegando al lugar en unos instantes Estaremos ampliando esta noticia en desarrollo Mientras tanto vamos con